Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. En el Salmo 5, David el Rey llama a Dios su Rey. Es un acto de humildad y adoración reconocer que aunque él es el gobernante de una nación, de todas formas está subordinado a Dios. En el versículo 7, después de señalar que el mal no morará en la casa de Dios, reconoce que la única razón por la que llegará a estar en la presencia de Dios no es porque él sea bueno, sino porque Dios es bueno. Dice, pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. David conoce su propia iniquidad, no lo ha olvidado, no cree que es perfecto, solo sabe que ha sido perdonado por sus pecados debido a su relación con Dios. Y de nuevo, vemos que su temor a Dios lo acerca a él, no lo aleja. En el versículo 10, cuando le pide a Dios que castiga a sus enemigos, no le pide a Dios que lo haga en respuesta a su mal contra él, sino en respuesta al mal contra Dios. Dice, recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han revelado contra ti. El amor de David por la justicia está adyacente a su amor por Dios. Probablemente, todos hemos experimentado una situación como la de David en el Salmo 38. Está soportando todo tipo de dolor y sufrimiento simultáneamente, físico, emocional, espiritual, relacional, y sabe que es el resultado de su propio pecado e insensatez. Se arrepiente de su pecado y acepta que estas son sus consecuencias, pero le pide a Dios que le dé alivio, específicamente alivio en la forma de su cercanía y salvación. Cuando has conocido la cercanía de Dios como David, sentirte distante de él es mucho más doloroso que cualquier otro tipo de sufrimiento. En el penúltimo versículo dice, Señor, no me abandones, Dios mío, no te alejes de mí. David abre el Salmo 41 con una línea interesante. Dice que los que consideran a los pobres son los que son bendecidos o felices. Dios está atento a los que están atentos de los necesitados. Tal vez lo señala porque ha sido amable con los pobres y ahora ve cómo Dios está atento a él, específicamente en su enfermedad. Este es posiblemente el mismo sufrimiento físico que menciona en el Salmo 38. Los enemigos de David creen que está al borde de la muerte, pero David le está pidiendo a Dios que lo restaure. Sin embargo, no hay ningún sentimiento de derecho en esta solicitud. Es humilde, no exigente. En el versículo 10 dice, compadécete de mí, haz que vuelva a levantarme. Sabe que la sanación física sería gracia de Dios, algo que no merece. Cierra dando gracias a Dios por sostenerlo hasta este punto y sabe que el bien principal es estar en la presencia de Dios. En el Salmo 42 sigue clamando por la cercanía del Señor. Está desesperado por Dios, se trata a sí mismo como un animal que está muriendo de sed. Recuerda lo que es sentirse cerca de Dios. Habla con su alma desesperada y le ordena que espere en el Señor. Al mismo tiempo, expresa sus sentimientos al decir que Dios lo ha olvidado, aunque sabemos que esto es imposible. Confía en que habrá restauración y alaba a Dios en espera de ese tiempo. Vistazo de Dios ¿Estos Salmos son tan reconfortantes cuando estamos en situaciones como las de David? ¿Cuando nos sentimos distantes del Señor? Si alguna vez te has sentido seco en el desierto, si alguna vez has sentido la provocación del enemigo, probablemente sepas lo que se esperara que la cercanía y la salvación de Dios se hagan evidentes. En estos lugares podemos responder como David lo hizo, recordando las maneras en que nos ha librado a través de las pruebas en el pasado. Cada Salmo que leímos hoy termina con una petición a Dios para que actúe y una creencia sincera de que lo hará. David repasa el carácter de Dios y ordena a su alma que lo crea. A veces es en nuestras horas más oscuras y cuando lo sentimos más lejos de nosotros que finalmente nos damos cuenta que Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.